Dicen que si duele el amor es bueno, que hay un alma para cada quien Dicen que nunca olvidas el primero y que el tercero es el mejor Es para siempre, aunque estar tan unidos es peor Que hay que amar en libertad y que es mejor dejarte ir para extrañarte Aunque sufras que te aguante, lo que no comprendo es porque no puedo hacerle caso a la razón Si me alejo un segundo de ti yo muero y para pensarte no preciso estar a solas Por eso no creo en lo que dices, o será que muy bien no entiendo Porque yo no puedo vivir sin ti, vivir sin ti No pienso correr el riesgo, no voy a escuchar consejos Porque yo puedo admitir que no puedo lograr vivir sin ti No quiero perder el tiempo, ir en contra de lo que siento Porque yo puedo admitir que no puedo lograr vivir sin ti No puedo vivir sin ti Dicen que somos vidas paralelas, que cada uno es como es Que haga más lugar para mis proyectos, que si te doy todo me quedo yo sin nada Pero como si de mi palabra, de amarte como a mi misma De entregarme a ti sin condición, sin condición No pienso correr el riesgo, no voy a escuchar consejos Porque yo puedo admitir que no puedo lograr vivir sin ti No quiero perder el tiempo, ir en contra de lo que siento Porque yo puedo admitir que no puedo lograr vivir sin ti No pienso correr el riesgo, no voy a escuchar consejos Porque yo puedo admitir que no puedo lograr vivir sin ti No quiero perder el tiempo, ir en contra de lo que siento Porque yo puedo admitir que no puedo lograr vivir sin ti No puedo vivir sin ti Oh no, oh no Hablan, 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 dicen, dicen tantas cosas de este gran amor No pienso correr el riesgo, no voy a escuchar consejos Porque yo puedo admitir que no puedo lograr vivir sin ti No quiero perder el tiempo, ir en contra de lo que siento Porque yo puedo admitir que no puedo lograr vivir sin ti No pienso correr el riesgo, no voy a escuchar consejos Porque yo puedo admitir que no puedo lograr vivir sin ti No quiero perder el tiempo, ir en contra de lo que siento Porque yo puedo admitir que no puedo lograr vivir sin ti No puedo vivir sin ti No quiero perder el tiempo, ir en contra de lo que siento Gracias.